Bueno, ha hecho un gran partido y yo creo que se ha merecido, ha dado la victoria al equipo hoy con su segundo gol y ya está, Podemos y yo, claro que estoy contento con el partido de Disco, pero con la actuación de todo el equipo, ha hecho la diferencia, me alegro por él, el Real Madrid de su sitio y ahora hay que descansar y pensar en el partido de Disco. Del martes, nosotros. Buenos días, entrenador, Tomás González Martín, de la ABC. Ha vuelto con entrada al equipo, aparte de los cambios que ha hecho, que ha hecho nueve cambios respecto al otro día, ¿qué opina de la actuación de cuando ha entrado, cómo está y cómo ha visto el equipo en todos los campos? Yo lo vi bien y además estoy contento por él porque él necesitaba jugar, necesitaba hacerlo bien y lo ha hecho bien. Yo creo que ha hecho lo que necesitaba el equipo y ya está, me alegro que esté con nosotros otra vez. Él se ha sentido importante hoy otra vez con el equipo y bueno, es todo positivo para él, para el equipo. Hola, buenas tardes, yo me lo llevo al país. También le quería preguntar por Disco, siempre dice que todos los jugadores son importantes, todos aportan. ¿Hoy puede ser que Disco haya sido más importante que los demás? Bueno, sí, con su actuación porque como yo te decía antes, yo creo que el gol, sus gols nos aportan los tres puntos, sobre todo el segundo. Y podía meter, bueno, un tercer gol, bueno, antes, con una jugada impresionante. Entonces, sí, sí, me alegro, me alegro por él, solo eso. Tiene personalidad para hacer lo que ha hecho hoy. Yo creo que es un gran jugador, lo está demostrando y bueno, me alegro por su partido y por, sobre todo, como soy el entrador de todo un equipo, me alegro por el partido de todos. Hola, mister, hola, buenas. Edu Pidal en Radio Estadio de Mandacero le quería, bueno, en la primera respuesta sobre Disco ha dicho que el Real Madrid es su sitio. No sé si le ha salido de forma espontánea o es un mensaje para el futbolista. Yo le quería decir que me matizara eso. Y si cree que durante la temporada ha habido momentos en los que ha sentido que ha sido injusto con Disco. ¿Quién, yo? Entonces, con todos, con todos los que no juegan en el centro no es injusto, ¿sabes? Y esto siempre va a pasar, porque son 24 futbolistas, 24 que pueden jugar en cualquier sitio, fuera de Madrid. Entonces, voy a estar injusto con todos los que no juegan. Entonces, al final, es la dificultad de este cargo. Bueno, es que yo creo que tú puedes preguntar a cualquier entrenador, yo creo que es lo más difícil, es esto, es meter a jugadores muy buenos de vez en cuando en el banquillo. Pero, dicho eso, me quedo con el positivo, porque al final esto no va a cambiar, va a ser siempre lo mismo. Tengo que tomar decisión, tengo que hacer equipo, pero muy contento por su partido, el partido de Disco. Y como yo te decía, es una cosa justa, yo creo que su sitio es en el Madrid, como siempre he dicho. Y ya está. Y hoy he demostrado que, con su actuación, que es un grandísimo jugador. Pero me alegro, después de esto, me alegro sobre todo por el conjunto, porque el partido lo hicimos todos muy bien, del minuto uno hasta el final. O sea, hemos tenido dos, han tenido dos ocasiones y nos han hecho dos goles y nosotros hemos tenido muchas ocasiones para hacer. Y, bueno, al final yo creo que es un resultado merecido. Hola, ¿qué tal? Mister Javier Array de la cadena SER. Me voy a ser muy original. Le iba a preguntar por si cree que ha sido el mejor partido de Disco con el Real Madrid, desde que usted es técnico del equipo blanco. ¿Qué le ha dicho en el vestuario? Y si aquel aficionado de Real Madrid le piensa que algún día Disco no esté en el equipo blanco, si usted le puede tranquilizar que Disco se queda en el Madrid. Tú sabes lo que yo pienso de Disco. Bueno, porque tú estás mucho en la jornada de prensa, tú lo sabes. Es un jugador que me gusta muchísimo. Entonces, su sitio es aquí. Luego, ¿qué me decías? Sí, sí. Me ha dicho alguna cosa en el final de ahora y sí, yo sé que es el mejor partido. Bueno, podemos decir que cuando uno marca dos goles y hace la diferencia, bueno, podemos decir que es un mejor partido. Pero yo creo que Disco ha hecho un partido muy bonito en este club y, bueno, es el último, vamos a decir que es el último muy buen partido que ha hecho. No. Por lo de marca. Hablado de los goles encajados, no sé si pensaba sufrir tanto, ¿y crees que es un producto del azar o crees que el equipo ha estado demasiado despistado? Bueno, la jugada del segundo gol, sí. Bueno, la jugada del segundo gol, sí. Porque estábamos hablando y no estábamos concentrados en la falta que acababan de hacer. Entonces, sí, sí, el gol es un poco despiste general. Pero han tenido dos, dos ocasiones, metieron dos goles y, bueno, y nosotros hoy podemos decir que con todas las ocasiones que hemos tenido, nos ha faltado un poco más de... Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Acepto. Gracias. Para el final, Miguel Ángel Antonio de la Radio Marca. Miguel Ángel Antonio de la Radio Marca, aparte de lo que siempre se destaca de su equipo, que nunca se rinde, que pelea hasta el final, que tiene constancia, que hasta que no marca no para. ¿Cree que por estos detalles de marcar casi siempre muchos partidos en la recta final, contra el Deportivo, contra el Barcelona, contra el Villarreal, el Getty, las Palmas, hoy, es lo que se llama la suerte del campeón? No, en el fútbol no hay suerte. En el fútbol no hay suerte. Hay mucho trabajo, hay mucho, mucha, ¿cómo se dice? Esfuerzo, sí, esfuerzo cada partido, cada momento, cada jugador y no creo que la suerte... Tú la tienes que provocar la suerte. Nosotros tenemos y, además, sabemos que con el equipo que tenemos podemos hacer daño a cualquier equipo y, bueno, y crear hasta el final es nuestra arena en el armadil. Luchar hasta el final y sabemos que podemos conseguir y, bueno, al final conseguimos tres puntos. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Olal guardia de Radio Asturias. ¿Cree que les esperaba un Sporting así? ¿Cree que el Sporting le daba más guerra de la cuenta que se ha dado? ¿Qué han dado? Si le daban más guerra de la cuenta que se ha dado el Sporting. ¿O se esperaba el Sporting? No, se esperaba, se esperaba, esperaba el Sporting así además el Sporting es un equipo que necesitaba puntos es que... Lo han hecho con Susana, pero yo creo que en general merecimos nosotros los tres puntos, porque al final sufrimos esto del primer minuto hasta el final, además, como me decía, marcando el recto final, pero sabemos nosotros que podemos marcar hasta el último minuto, cambiando jugadores y lo conseguimos.